Música Nunca había estado en esta zona Yo vengo de vez en cuando ¿Sola? Si ¿Para qué? Para nada en especial Me alejo del pueblo No seas chiquilina, no estás inválida No, de casualidad no estoy inválida por tu culpa ¡Te odio! Mi hermano dice que soy una retrasada ¿Por qué? Ellos todas estuvieron con un chico Algunas con miles Música ¡Lucía! ¿Por qué volviste? Me la hacen muchas preguntas ¿Qué haces? Salí de acá ¡El auto! ¿Estás bien? ¡No! 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 Gracias.